Paisa Arepa de Mote Vamos a checar primero que todo Que el frijol paisa A mi me gustan frijoles Esos que vienen con coles Que mas pues Así saludamos hoy Aquí puebleando Desde la ceja Antioquia Porque de entrada queremos saludar A todas aquellas personas Que les gusta pueblear Es muy tradicional en nuestro país Y en nuestro departamento un fin de semana Coger el carro, tanquearlo Coger a la novia A los amigos y decirnos Vamos de vuelta a oriente Hoy les vamos a contar acerca De esta tradición muy especial Que ojo, no solamente tiene que ver Con visitar los pueblos, no señores Tiene que ver con la gastronomía Y hoy desde un lugar tradicional Que tenemos en el alma Porque aquí donde estamos, en Disco Villar Y aquí que paso, grabamos esta canción que dice A mi me gusta la empanada José bienvenido Gracias por invitarnos Y gracias por hacer parte De la tradición gastronómica Del oriente antioqueño Muchas gracias bomba Bienvenidos por acá Queremos que en los comentarios Nos digas Un fin de semana En tu localidad En tu país Que haces Que lugares visitas Que poblaciones Cuáles son esos lugares bacanos Que te gusta visitar En Antioquia Y puntualmente en Medellín Es muy tradicional Un fin de semana Dar la vuelta a oriente El oriente Es un sector tradicional Que se volvió Un corredor turístico Aquí en Antioquia José No es ajeno para nadie Que tradicionalmente Los fines de semana Acostumbre la gente de Medellín Dar la vuelta a oriente ¿Sí? Esto de este corredor Lo que comprende El retiro Llano Grande La Ceja Río Negro Ahora La Unión Todos los fines de semana Feria artesanal Donde hay una oferta Gastronómica grande Donde son una cantidad De gente emprendedora Con muchas propuestas Chéveres Acá nosotros Tenemos una propuesta Gastronómica muy buena Todo en torno al chicharrón Señores El festival del chicharrón Lo encontrás Aquí en el parque De La Ceja Traigan un chicharrón Y una cazuela Que esta noche Frindamos el marrano Y después de unos 40 minutos ya Gracias al El túnel de oriente Vos llegas Al renovado Parque de La Ceja Ahí lo estamos viendo Miren Que parque Tan hermoso Y vos llegas A un lugar tradicional Aquí en el parque De La Ceja Te sentas Vas a encontrar Un espacio muy agradable Y arrancas A probar Chequen esto Llegó el momento Mi estimado José De darle el visto bueno La primera entrada De chicharrón ¿Con qué? El chicharrón Viene acompañado Con arepa Con cascos de tomate Y limón Te venís con el conductor elegido Y es muy típico Que nos falta el tío Pues que dice Ah, vamos a tomar Nuestros guaritos Esos guaritos Serviditos Ahí en la mesita Lo vas acompañando De este delicioso Te entiendo Chicharróncito Con arepa Pero es que Vamos a contarle Que esto es arepa de mote Que es arepa de mote Contémosle a la gente Arepas de mote Sí señor La tradicional Antioqueña Paisa Arepa de mote También las preparamos nosotros Inclusive Mucha gente Acostumbra Llevarse Sus 10 Sus 20 arepitas Para la casa Cuéntanos ya mismo En los comentarios ¿Vos sabías que han venido Directamente Desde Harvard De la ONU A analizar ¿Por qué en Antioquia Decimos Que si le echas limón A algo grasoso Le corta la grasa ¿Vos qué decís? Aquí ya yo le echo el limón A ese chicharrón Ya le cortó la grasa A José Esto es tradicional Eso sí Todo el mundo dice El limoncito Para cortar la grasa Eso le aporta un poco De acidez Eso le agrega sabor Es puro sabor Puro sabor Señores Ha probado En el festival De chicharrón ¿Desde dónde? Desde las de Antioquia Mmm Que delicia Llegas al parque Principal de La Ceja Que afortunadamente Con esta renovación Ya encontrás Muchos espacios Muchos parqueaderos Caminas por un nuevo Sendero peatonal Que recién inauguraron Vienes Te sentás Con la abuelita Abuelita Feliz cumpleaños Mira A lo que te invitamos Cazuela típica José Vamos a checar Primero que todo Mmm Típica Cazuela Antioqueña Pero es que no es Cazuela Es la cazuela Tradicional Del Oriente Antioqueño José Es una cazuela Muy típica Muy tradicional Tenemos fríjoles Tiene trocitos De plátano maduro Maíz tierno Carne molida Ripio de papa Y bueno Le vas mezclando El chicharroncito Tostadito Sequito Crocante Yo me vengo Con mi familia Me vengo con mis papás Me vengo con mi novia Para el Oriente Antioqueño Somos cuatro Entonces pagamos Vamos a hacer cuentas Pues vamos a car Pero espérate 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 Vamos a contarle a la gente Cuánto vale esta delicia Salgo en mi casa Yo en Medellín De entrada Estamos pagando Un peaje Que son más o menos 18.900 Estamos hablando De unos 7 dólares Llegamos aquí Vamos a comer cuatro Y en promedio ¿Cuánto nos estamos gastando Hoy? Carlos En promedio Se están gastando 70.000 pesos Los cuatro 70.000 pesos La comida 20.000 de subida 20.000 de bajada Estamos hablando De los peajes Utilizando el túnel Que estamos rapidito En Medellín Vamos 110.000 pesos De aquí Te vas para San Antonio de Pereira A comerte un postecito Que cada poste vale 8.000 Entonces te estás gastando En promedio Con la fresqueadita Con el tintico Que te tomas Por ejemplo En San Antonio Unos 200.000 pesos Para cuatro 60 Casi 70 dólares Para cuatro Para pasear todo el día Claro Para disfrutar De bellos paisajes De un ambiente agradable Y de comida deliciosa ¿Sí? O sea Mejor dicho Si usted no se come esto No dio vuelta a Oriente José Sí Carlos De hecho Eso es lo que le apuntamos Ese ha sido siempre El enfoque de nosotros Como restaurante Disco Yard Es ofrecerle al turista A la gente que viene El fin de semana Hombre Cosas diferentes Lo que ellos Cotidianamente No consumen En sus casas Esta casolita Van acompañado De su aguacate De su ensalada De su porción de arroz De su arepa De mote tradicional Cuéntanos Si tú conoces La arepa de mote La has probado Y por supuesto Si estamos hablando De chicharrón Esto hace parte Del festival De chicharrón Aquí en el oriente Antioqueño Y una deliciosa Y refrescante Limonada de coco Definitivamente La comida Hace parte De ese tradicional Paseo De la puebleada Que llamamos Los colombianos ¿Cómo es tradicional? ¿A quién no le gusta Chicharrón Con tajadas De plátano maduro? Plátano maduro Hace parte De la gastronomía Colombiana Nosotros Acompañamos Las comidas Con este Platanito maduro Muy bien fritico Porque le da La combinación Perfecta Ese dulcecito Ese toquecito Perfecto José Hace todo Más digestivo ¿Sí? No podemos Perdonar En sus 28 mil 700 presentaciones Que el frijol Paisajón Acá todos los días Encuentra frijoles Todos los días Encuentra chicharrón Aquí encontras De todo Comida Aparte De la comida Típica Encuentras Cualquier tipo De presentación De comida Tenemos comida rápida Carnes asadas Platos especiales Día de madres Te lo venís a celebrar Aquí de padre Amor Amista Todas las veces Siempre llegabas Aquí a este sitio A disco billar Que es muy tradicional Porque aquí Obviamente Aparte de esta oferta Gastronómica Venías a jugar billar Con tus amigos Y si venías así Con tu pareja Te vas para la zona lunch Aquí hay otro tradicional Lugar que se llama Juanita rumbera Que nosotros hemos cantado Juanita ¿Vos tenés visto cantar Aquí en Juanita rumbera? Claro que sí Es que de hecho Te iba a preguntar Carlos hombre ¿Vos es que no tenés Más ropita o qué? ¿Por qué? Porque Esa es la misma camisa Con la que sales En el video De la empanada Estoy chorreando Hasta el codo Nomás tengo dos camisas Hermanos Como dato anecdótico Para vos Les quiero contar Que el primer sitio Me voy a llorar Le cantamos los de Yolombó Yo fui aquí a José Nos vinieron 15 personas nomás De hecho Eran ocho días Estaba vos Estaba Julián Y tres pagaron Y se volvieron Con amigos Con gastronomía Muy tradicional Y obviamente Con un recorrido fantástico Pueblidad por Colombia Pueblidad por Antioquia Debe ir de la mano De la comida De los postres De unas deliciosas bebidas De un café Y del clima Y abrimos Totalmente renovados Con una oferta Muy amplia Con nuevas alternativas Nuevas opciones Ya sabes Que Pueblidad Hace parte De la cultura La tradición Y obviamente Estos planes Para nosotros Definitivamente Si tienen puro Sabor Mmm Mmm ¡Hombre, sueño Y recuerda Lo que ustedes tienen ¡Hey!